Música Eduardo Aldana Valdés, a quien el destino lo puso en el camino de la educación. Hoy es un reconocido académico con más de 40 años de experiencia. Muchas cosas en la vida no suceden porque uno las hubiese planeado, sino por accidentes. Yo llegué a la Universidad de los Andes por recomendación de un compañero mío ante las directivas de la universidad y pensé que me iba a quedar un rato y me quedé toda la vida. Su formación en los Estados Unidos le permitió regresar a la Universidad de los Andes a implementar un nuevo modelo académico para la educación superior en Colombia. Podríamos decir que Eduardo Aldana es un profesor transformador. Una sola clase con él puede cambiar la vida de muchas personas, de una persona y de un estudiante sentado allí por su pasión, por el conocimiento. Lo ve uno preocupado por la formación avanzada, con los doctorados, por la educación técnica y el acceso a la educación técnica, como una puerta de entrada a la educación superior para los jóvenes. Yo creo que el desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes es un hito en mi vida y hoy podemos ver el resultado de ese esfuerzo. Inclusión, transformación de la cultura y desarrollo económico son las metas de este hombre de purificación Tolima para construir un mejor país. Es una excelente persona, es una persona muy inteligente, muy dedicada, que quiere sacar adelante la juventud de Colombia. Si queremos realmente lograr una mayor equidad en el país, tenemos que pensar en que tenemos que ofrecerle oportunidades reales a los jóvenes que viven en la provincia. Pero también comprender que la educación por sí sola, si sea muy buena, no crea puestos de trabajo. Y que es necesario que esté relacionada con un proyecto de desarrollo económico y empresarial que le ofrezca las oportunidades de un proyecto de vida enriquecedor a quienes terminan esos estudios.